Del Valle Canelón, le ofrecemos nuestras condolencias a Del Valle y a toda su familia. Ella va a ser velada esta tarde en la esquina de Puente República, en la funeraria Virgen del Valle, allí en la parroquia La Candelaria, eso está detrás de las residencias Parque Caracas, en La Candelaria. Así que, bueno, nuestras condolencias a Del Valle y un gran abrazo y solidaridad con toda su familia. Mi otro comentario tiene que ver con el tema electoral antes de presentar a nuestro invitado. ¿Por qué el tema electoral? Porque resulta que el 21-22 se vence el plazo para la presentación del informe de la misión de observación electoral de la Unión Europea, también del Centro Carter, que vinieron a observar el proceso del 21 de noviembre. Nosotros siempre hemos apostado, pues lo digo en lo personal, y muchos venezolanos hemos apostado al rescate de la ruta electoral. Es importante que esa brecha, que sea abierta con toda la falla, con todos los defectos, con todos los bemoles, se mantenga. Que esa brecha no se cierre. Y parte de esa brecha, de mantener esa puerta abierta, esa posibilidad de solución pacífica, democrática, electoral y constitucional de nuestro conflicto político, bueno, parte de eso es que efectivamente se mantengan también buenas relaciones con las organizaciones que han venido a observar, a señalar fallas, a reconocer aciertos, a reconocer avances, ¿verdad? Porque la realidad es muy dinámica. La realidad no se trata de que todo fue bueno el 21 de noviembre o de que todo fue malo. Ha habido marchas, contramarchas, pero en general, pues, el balance creo yo que ha sido positivo. En todo caso, a mí me extraña que hasta ahora el Ejecutivo no le haya dado respuesta a la misión de observación internacional de Naciones Unidas, de la Unión Europea, en fin. No ha habido esa respuesta que es tan esperada para que ellos vengan a Venezuela, han solicitado, pues, en cumplimiento de los acuerdos firmados, que venir a Venezuela y, bueno, presentarle al Ejecutivo Nacional, al Consejo Nacional Electoral, a los rectores del Consejo Nacional Electoral, el informe final de la misión de observación electoral. Pues, eso no ha sido posible y seguramente, entonces, se tendrá que producir ese informe la semana que viene desde Europa, lo cual, bueno, creo yo que no sería el mejor escenario, ¿verdad? Para que se mantengan esas buenas relaciones entre Venezuela, pues, entre el Estado venezolano y los organismos internacionales involucrados en la observación electoral. Así que, bueno, mi llamado en ese sentido, pues, tanto a la Cancillería venezolana como al propio Consejo Nacional Electoral, en el sentido de que deben dar respuestas, al menos una respuesta diplomática, sí o no, después, o ya veremos, pero alguna forma de respuesta, pues, el silencio no puede ser la respuesta de ningún país ante un organismo internacional. Ese es mi comentario por el día de hoy. Y ojalá que esas pequeñas brechas que se han abierto en materia de recuperación de la ruta electoral se mantengan y se hagan cada vez más amplias por el bien de los venezolanos, por el bien de la democracia, por el bien de la solución de nuestro conflicto político, como lo hemos dicho, a través de la ruta electoral, ¿verdad? Y constitucional, pacífica, democrática. Gane quien gane las elecciones que vengan, gane quien gane los procesos que vengan, pero que, efectivamente, pues, los venezolanos tengamos...